El Ayuntamiento de Santander ha abierto ya el plazo de recepción de propuestas para la convocatoria de ayudas para actividades y proyectos de fomento de la cultura de este año, a la que se destina una partida de 30.000 euros. Las empresas, autónomos y asociaciones del sector cultural interesadas podrán presentar sus solicitudes hasta el próximo 6 de mayo. El objetivo es apoyar y estimular la organización de eventos o iniciativas que fomenten el interés de los santanderinos por la cultura y dinamicen la actividad cultural en la ciudad y sus barrios. El Ayuntamiento podrá conceder hasta 5.000 euros por proyecto y valorará especialmente las propuestas de mayor calidad e interés. También se tendrá en cuenta la continuidad de los proyectos o su desarrollo en centros cívicos o culturales municipales. Estas subvenciones buscan además facilitar el descubrimiento de jóvenes talentos artísticos locales y desarrollar la capacidad creativa de la población infantil en contextos lúdicos y educativos. Asimismo, entre las acciones subvencionales se incluyen iniciativas que fomenten el interés por las artes, las humanidades y las ciencias, la historia local, regional y nacional, acciones para la conservación y recuperación del patrimonio histórico o propuestas para fomentar la lectura o el acceso a las nuevas tecnologías. Con esta convocatoria se complementan otras líneas de impulso del sector puestas en marcha por el Ayuntamiento y la Fundación Santander Creativa, como el Bono Cultura o el programa Cultura Emprende.